A ver, que entre directo Y... Uy, aquí hay alguien, eh ¿Está por aquí sifteando? Míralo, vamos a ver Pero tú qué haces Pasa, pasa por la puerta que te voy a dar lo tuyo Ven aquí, eso es Vale, lololol, vamos a tapar aquí No, oh pequeños, oh pequeños Muy buenas a todos vaquitas y bienvenidos A un nuevo vídeo troll Para el canal, vale, bueno Petar el vídeo a manitas arriba, hoy voy a usar un kit Para campear, vale, el kit del camper Que básicamente, o sea Tenemos obsidiana, tenemos 10 Que es para meterte dentro y que nadie te moleste Pero bueno, yo lo voy a usar para hacer una trampa troll Petar el vídeo chicos A manitas arriba, a ver si llegamos a un reto de 20.000 likes Y bueno, ya el que venga Con ganas de campear y demás, lo voy a atrapar En obsidiana y voy a esperar a que muera Vale, hay gente que se desconecta porque se aburre ¿Sabes? Es tan agobiante todo Que llega un momento que dices, madre mía Por favor, sáquenme de aquí O sea que voy a intentar ¿Vale? Trolear a un jugador Entonces, ya que tengo la enderpearl Nos vamos a ir, ¿vale? Entonces, eh Vale, voy a coger las flechas Y nos vamos Más que nada me la juego Me pueden matar Pero bueno, prefiero, ya que tengo la enderpearl Usarla Así entramos en calor A ver ¿Quién hay por ahí, pequeños? Cuidado Cuidado Tiene que estar A ver Que como estoy sifteando La tenemos Vale Sí que ha entrado aquí O sea, estar está Igual es que se ha ido a la otra isla O algo así Porque por aquí arriba no lo veo Madre mía La que han liado, tú Alguien ha caído en la trampa De, de, de los administradores Madre mía En fin Bueno Vale, creo que están ahí ¿Veis? Están ahí los dos Madre mía Se la va a liar Tiene obsidiana también, eh Vale, vamos a Danospris Voy a intentar Ir lo antes posible A ver si se ha dejado algún cofre este tío Por alguna razón Mira, este se lo ha dejado Vamos Se ha ido a lo loco con la enderpearl Y se ha dejado aquí Mira, otra Genial Pues Pues me voy a por ellos ¿Sabéis? Vamos a hacernos aquí el pico ya Para quitarnos lo de encima Para hacer la trampa troll Pero nos vamos a por estos tíos Ya que estamos A ver Vale Ok Perfecto Vámonos ¿Sabes? Me la juego mucho, lo sé Pero bueno, así entro en calor un poco Y voy matando a gente A ver ¿Dónde estáis? Sé que estáis los dos Mira, está saliendo por ahí arriba el otro Como una rata de alcantarilla Ven aquí, pequeño ¡Lololol! Ven aquí No seas tímido Que te gusta, eh A ver esa espada que la quiero Me va a matar, eh Me va a matar Vale Un saludo a tu mamá Y el otro está abajo Cuidado Porque con la tontería, ¿sabes? Al final me matan Tíos, que no se pelean Madre mía Otra enderpel A ver No la voy a volver a usar Porque esto Esto si no se me va de las manos Eh Vale Vamos a matar a este jugador Como podamos Le tendría que tirar alguna poti A ver si puedo ¿Vale? Está ahí Va a subir por aquí Tío Madre mía Yo para matar a este tío Voy a hacer una cosa Ya que tengo la enderpel A ver No sale, ¿no? Vale Donde caiga he caído Por favor A ver si le caigo encima Y le parto Por favor, cae bien Vivo hoy Por favor Vale No Tío, he vuelto a caer Al mismo sitio La leche Ven aquí Madre mía Cómo viene tú Cómo viene Ven aquí Que esta espada Te va a partir Un saludo A tu mamá Estoy muy tenso, ¿eh? Entonces Vale, vámonos a la otra isla Porque esta la he reventado Voy a dejar de matar gente Porque al final Me voy a quedar solo En la partida Y no puede ser O sea Voy a dejar ya de matar gente Porque esto se me va de las manos Vale Ya ha calentado Estoy bien Vamos a hacer la trampa Y hay que meter Ey, ¿dónde vas? Lo siento Este va a ser el último Un saludo a tu mamá Vale, mira el pobre pollito Se ha quedado solo en la vida Adiós pequeño Y bueno Vamos a hacer la trampa ya Porque es que Como siga matando Me quedo solo en la partida Y esto tampoco puede ser O sea, quedan siete O sea que A ver Por aquí, mirad ¿Veis? Accedemos a la planta de abajo Entonces vamos a poner Ocho obsidianas a cada lado Para que se quede el jugador atrapado ¿Vale? Y de esta manera A menos que tenga un pico Pues te agobias aquí dentro O sea, no puedes hacer nada Es estresante A ver O sea, yo no le voy a dejar escapar Como entre aquí, ¿vale? No va a tener forma de salir Vivo O sea, vais a flipar A ver Que entre directo Y... Uy, aquí hay alguien, ¿eh? ¿Está por aquí shifteando? Míralo Vamos a ver Pero tú, ¿qué haces? Pasa, pasa por la puerta Que te voy a dar lo tuyo Ven aquí Eso es Vale, lololol Vamos a tapar aquí ¡No! No, tío, no saltes Ahora sí Madre mía la que te he metido Pequeño O sea, de esta De esta Esto te va a doler Esto no lo vas a volver a hacerlo De shiftear O sea ¡Uy! Por aquí le puedo pegar Creo que sí, ¿eh? A ver ¡Sí! Le podemos dar Si se acerca mucho a la esquina Le podemos atacar A través del bloque El veneno también creo que Efectivamente Le ataca Madre mía como no tenga un pico O sea, vamos a hacer una cosa Voy a limpiar en la zona Y voy a... O sea Lo voy a dejar aquí atrapado Hasta que muera O sea, como una rata Esto es muy... O sea, es Muy troll Porque no le voy a dejar escapar De ninguna manera Hasta que no muera No voy a parar Se acaba de curar Pero bueno Tío, que te meto un flechazo por aquí, ¿eh? Esto funciona Pues cuando quiere, ¿eh? ¿Sabes? Unas veces le da y otras no Esto es una locura Pero bueno A ver A lo tonto lo puedo matar, ¿eh? Hay que tener cuidado Porque, o sea Vale Vamos a seguir limpiando por aquí Ya os digo O sea Quiero verlo Quiero tenerlo a vista mía Para que... Es que... A ver Mira, 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 mira Se le ve la cabeza ¡Uy! Cuidado que él también me puede pegar ¡Ostras! Bueno, lo bueno es que no tiene un pico, ¿vale? Porque si tuviera pico Ya habría salido Y no lo tiene A ver Cuidado Tardaría Un montón En quitar todo lo que es la obsidiana ¿Sabes? Si veo que sale Pues lógicamente lo voy a matar O sea Yo quiero que muera aquí dentro atrapado O lo mato yo, ¿sabes? O sea O muere así Lo normal es que se desconecte O sea Que se agobie mucho Y que diga Mira, yo me voy de aquí Ya no quiero saber nada Y ya está Pero bueno ¿Sabes? Que esto es lo que me pasa Me suele pasar Voy a limpiar toda la zona Que no quiero Que de alguna forma Se escape por algún lado Y lo perdamos de vista Y eso Eso no podría pasar Porque entonces El troleo No queda superado Y no puede ser A ver Vale, ya me queda un poquito por aquí Vale El pobrecito, tío O sea Es que meterte ahí sin pico La verdad es que luego Lo echas de menos, ¿eh? Entonces Míralo Que te pego, ¿eh? Le podemos dar a través del bloque Pero bueno Vale, voy a hacer una cosa Eh Uy, quiero que viene uno por allá arriba, ¿eh? A ver No quiero que me moleste Porque fíjate que bonita que es la trampa O sea, es preciosa Ahora mismo Está ahí el pobre Y ese Es que la gente siftea en plan Como si no me diera cuenta, ¿sabes? Pero bueno No me lo va a joder Podría hacer una cosa Por aquí Ya quitarle el suelo No vaya a ser que me mate el otro Vale Vamos a darnos prisa A ver si Veo que no muere y tal Lo tiro y ya está O sea Como quite el bloque de Obsidiana por abajo Se cae, ¿sabes? Él sabrá Él sabrá lo que hace De hecho con el pistón Podría mover Un bloque Uy, 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 uy Viene, viene, viene Cuidado Cuidado Que viene emocionado ¿Qué haces? A ver Ven aquí Vamos Ven, ven, ven Ojo Ahí te llevas unas cuantas Pequeño Madre mía, chaval Tiene que estar tocado Voy a ponerme Lo voy a cargar Porque no me deja Aquí tranquilo A ver No huyas, ratita Ven aquí Eh Ahora ya no eres tan tímido, eh A que ya no sifteas Vamos Explota, por favor Por favor Un saludo a tu mamá Mira, tiene TNTs y todo ¿Lo veis? Vamos a cogerlas Voy a hacer una cosa Voy a lanzarle las TNTs al tío A ver qué pasa Igual me lo cargo así Pero bueno Estaría guay, ¿sabes? Si muere con las TNTs Es que me, me Vamos Lloro de la risa A ver Vale, se las voy a poner cerquita Lo siento pequeño Pero esto te va a doler a ti Más que a mí Ahí van ¡Lololol! ¡Ojo! Creo que lo va a matar O no le da la No le afecta Espérate Otra Ahí sí Yo creo que ahí A ver No No le afecta, tío Me cago en la leche Vamos a ver Si le puedo atacar a través de esto Y si no Le quito el bloque de abajo Y lo tiro al vacío ¿Sabes? De todas Uy, se ha ido todo esto ¿Qué ha pasado? Bueno Vamos a ver una cosa Voy a intentar Quitarle el bloque de abajo Porque O sea, tiene agua ante el tío Míralo Míralo el pequeño Tendrás que morir A ver Cuidado Si le puedo meter por aquí flechazos ¿Veis? Se va moviendo de un lado a otro Pequeño Uy ¿Qué ha pasado? Creo que ha muerto, eh Ojo A ver Voy a abrir la sorpresa Creo que ha muerto con algo Creo que ha sido con la última flecha O algo así No lo sé Por favor Que haya sorpresa Que haya sorpresa Por favor Efectivamente Sorpresas Madre mía, chaval O sea, que muerte más dolorosa De verdad Tener que entrar a una partida Y que alguien te haga esto Es que me pasa a mí Y me pienso el salirme o no De la partida Vale, ha sido muy troll Voy a hacer una cosa Voy a intentar ganar la partida Vamos a buscar al jugador Que queda vivo Que no sé dónde Está por ahí abajo O sea, estoy casi casi seguro De todas formas Es que O sea Está asisteando Lleva un buen rato, eh Y no hay forma de localizarlo Vamos a ver Voy a bajar por aquí A ver si lo puedo encontrar Porque según la gente Está aquí abajo ¿Sabes? Espero que no me estén engañando Porque ahora me la juego ¿Sabes? Quiero ganar la partida Cuidado Mira, es que O sea, esta isla En la que ha explotado Al principio ¿Os acordáis? Y fíjate cómo ha quedado Y está por aquí Escondido O sea que Supongo que ha sobrevivido ¿Sabes? ¿Dónde está? O sea, yo Yo de verdad Lo que no encuentro en Minecraft O sea, vamos a ver Cómo localizo yo al jugador Creo que está por esta parte Porque veis Hay madera Y es raro ¿Sabes? Yo creo que está por ahí Escondido o algo así Pero como tengo las enderpearls Pues hay que intentar Encontrarlo ¿Sabes? ¿Veis? Es que esto es raro, tío Tiene que estar por aquí abajo Sifteando O sea, es que es bestial Menos mal que no tiene el kit del camper Con la obsidiana Porque O sea, esto sería de locos A ver Vamos a ver Es que tiene que estar aquí, tío O sea, porque hay madera No tiene sentido O sea Y si no Espérate Espérate un momento Porque, o sea No, no No, no, no Quieto, quieto Vámonos Tío, es que son lo peor ¿Dónde carajo estaba, tío? ¿Te voy a meter una? A ver, a ver, a ver Vamos a matarlo Porque quiero ganar la partida ¿Vale? Ahí lo puedo tirar ¿Vale? Ahí voy ¡Lolololol! Para abajo ¡No! Madre mía, chaval A ver si esto te gusta No hay forma, eh De matarlo O sea Me ha pegado un susto Que, que, que O sea, no me lo esperaba Vamos a ver ¿Qué está haciendo, tío? Me está apuntando con el arco Tío, de verdad Esto es imposible Es que O sea Le voy a meter una por aquí A ver si lo puedo matar ¿Vale? Lo siento mucho Pero me la voy a jugar Es que no puedo hacer otra cosa Llevo ya 20 minutos ¿Vale? A volar A volar Vamos Madre mía Un saludo a tu mamá Por poca se sobrevive Bueno, pues nada Hemos ganado la partida ¿Veis? Luego tanto kit Y luego campean Que, que, que Llevo 20 minutos de reloj O sea, he tenido que cortar El vídeo seguro Espero que os haya gustado Petar el vídeo a manitas arriba Y si queréis que use yo El kit camper Para campear Hacérmelo saber en los comentarios Un saludo Y hasta la próxima gente ¡Vótame like!